Hola, buenos días, tardes, noches a todos los espectadores del canal Exmormones. Este domingo de testimonios sin ayuno de Conozca a los Exmormones, tenemos a nuestra amiga Carmen que nos habla desde Lima y nos va a contar su experiencia en la iglesia. Es una persona con la que hemos estado esperando mucho tiempo para comunicarnos. Ya podíamos decir que años, y bueno, ahora no podemos desperdiciar esta oportunidad de compartir tu experiencia. Hola, buenos días aquí en Lima. Bueno, casi ya son las 10 de la mañana, así que casi medio. Y bueno, mi nombre es Carmen, vivo aquí en Perú, soy venezolana. Tengo, bueno, soy venezolana con sangre peruana y con sangre colombiana por mis padres. Y tengo ya aproximadamente casi 6 años viviendo aquí en el Perú. Y bueno, mi experiencia siempre la describo como algo agridulce. O sea, es una experiencia agridulce. Y a mí me preguntaron por qué, o sea, una persona de confianza me dijo por qué agridulce. Porque yo soy agridulce y es como sentimientos encontrados. Porque yo fui miembro desde muy niña, creo que desde meses. Porque soy como, era como de la tercera generación, mis abuelos paternos. Son miembros, mi papá era miembro desde los 14 años. Y mi mamá es converso de él. Entonces, cuando se conocieron, mi familia puede ser que, puedo decir, son miembros de doble moral. Porque no, o sea, yo sufrí mucho. Una de las cosas era ver el por qué. Y muchas, muchas personas viven en el Evangelio de esa manera, de doble moral. O sea, ¿por qué era así? O sea, cuando mi mamá y mi papá se conocieron, mi mamá nunca practicaba ninguna religión. Mi mamá era madre soltera, extranjera, igual que mi papá, en el país donde nací. Y cuando se conocen, mi papá nunca le nombró de que él era un miembro activo, en ese tiempo era activo, a su religión. Y cuando sale embarazada mi mamá, es que le dice, ¿sabes qué? Yo soy de tal iglesia, tienes que bautizarte de esa iglesia. Para que puedas, podamos tener algo. Para mi mamá fue sorprendente, porque mi mamá siempre decía eso. Como que, si estás predicando algo, prácticalo. O sea, no me vas a venir de un día a otro. Y por eso, bueno, ella conoció a los misioneros. Ella nunca, como que nunca nos inculcó la religión obligatoriamente. Porque ella siempre decía que su experiencia había sido rara. Ella nunca sintió el llamado que le hacen las misionerías. Ella pasó por muchos misioneros. Mi mamá era una investigadora dura. Ella decía que fue una investigadora dura. Pero como ya mi papá era miembro, mi papá insistía, ella se bautizó. Y mi papá le decía que era bueno para sus hijos. Mi mamá tenía un niño, pero que mi papá le puso el apellido. Y estaba yo, que estaba chiquitita, tenía mesa. Y bueno, prácticamente toda mi vida fue dentro de la iglesia hasta hace prácticamente casi tres años recién. O sea, toda mi vida fue dentro de los principios de la iglesia. Digo, increíble, ¿no? Porque es un comienzo bastante peculiar, ¿no? Que siendo miembro de la iglesia no le avisara y no te dijo, no le preguntó los motivos por qué había escondido ser miembro de la iglesia, tu padre a tu madre. Mi mamá no entendía mucho. Después con el tiempo que pasó ya casi, bueno, ya casi mi mamá murió. Mi mamá murió hace como 13 años. O sea, antes de morir, ella empezó a comprender porque toda la vida mi papá vivió así. O sea, mi papá es una persona que vive, que dice que vive un evangelio cuando realmente no lo vive. Entonces, toda su vida de casados, toda su vida, desde que yo, o sea, desde que yo tengo su razón, él ha vivido el evangelio así. Y no es solamente él, su familia también. O sea, ellos lo hicieron así. O sea, desde, todo era como que escondo las cosas, pero dentro de la iglesia soy otra persona. Pero en el mundo soy otra persona. Pero como no saben que yo soy miembro, puedo hacer y deshacer. O sea, eso era, y para mí yo lo tomé de una manera positiva. O sea, yo no quería ser así. Y yo decidí no hacerlo. Que yo pude haberlo hecho, pero no. O sea, yo quería vivir lo que yo había crecido en eso. Incluso mi mamá nos enseñó un principio y mi mamá nos decía que si nosotros tomamos la decisión de seguir algo, de estar en algo, tenemos que cumplirlo totalmente. O sea, ser fiel a eso. Sea una carrera, sea un trabajo, sea la iglesia. Nos decía, si ustedes están dentro de la iglesia, tienen que seguir cumpliendo eso. Todos los que le están enseñando. Y bueno, entonces todo lo mío era dentro de la iglesia. Todo, todo. Incluso yo me acuerdo en una ocasión que yo le dije a mi mamá, mami, yo tenía como cinco o seis años. Yo creía que todo el mundo era miembro de la iglesia. O sea, yo creía que mis compañeritos, todos eran miembros de la iglesia hasta que yo me fui dando cuenta que no, porque yo vivía en una burbuja. Yo, para mí, la iglesia era verdadera hasta hace tres años. O sea, yo no, yo hay algo que voy a recalcar, porque sé que estos videos los ven personas que se retiraron de la iglesia y que pueden comprender, pero también ver personas que son fanáticas en el sentido que les encanta avergonzar y criticar y decir, ah, tú dejaste de orar, dejaste de ayunar, dejaste de leer la escritura, por eso te retiraste o te miraron mal. No, en mi caso no fue eso. Sí, siempre, sí. Exacto. Pero, en mi caso, a pesar de toda mi experiencia agria, todo lo que yo pasé, yo no había dejado la iglesia hasta hace tres años que descubrí que no era verdadera. O sea, para mí fue como guau. Un testimonio súper fiel. Sí, sí, yo era de las mormonas fieles, no fanáticas, en el fanática en el sentido espiritual, más no fanática de criticar a las personas, porque nunca me ha gustado, me da igual lo que hagan las personas, ¿sabes? O sea, no estoy pendiente de eso, tengo muchos amigos que dejaron la iglesia antes que yo, y yo los respetaba y yo no les tocaba el tema de la iglesia para nada. O sea, nunca les toqué el tema de la iglesia, nunca los critiqué, nada. Yo igual los amo y los recuerdo muy bien. Sí, sí. ¿Respetaba la decisión? Sí, respetaba la decisión, porque mi mamá me enseñó a respetar eso. O sea, esos principios que ella nos enseñaba. Y yo pasé por guardería, pasé por la primaria, pasé por las minimosas, que era antes de las mujeres jóvenes, pasé por las mujeres jóvenes, pasé por, bueno, cumplí mis años de seminario, yo me gradué con seminario, tuve mi medallón de la mujer virtuosa, antes de los 17 años yo terminé mi progreso personal. Yo sé, yo era el ejemplo de mis compañeritas de la mujer joven, siempre decían, no, Carmen, bueno, a mí me dicen Carmen Estela, Estela. Estela, mira la jovencita, yo siempre era como un ejemplo, pero no es porque a mí me gustaba eso. A mí me apasionaba ser miembro de la iglesia, porque era lo que yo tenía en mi vida, ¿sabes? ¿Por qué? Ahí viene la experiencia agria, o sea, esa es la experiencia dulce para mí. Yo disfrutaba las conferencias de los eventos, yo disfrutaba las mutuales, todo eso. Pero la experiencia agria era que yo sufría de depresión desde que tenía ocho años. Yo sufría de depresión y sufrí de depresión hasta hace tres años, solamente que yo era de las personas que empezó a aparentar o a demostrar y a luchar. O sea, a luchar en contra de esta terrible enfermedad que te afecta. Sí. Porque sufría de... Crónico totalmente. Crónico totalmente. Sí, o sea, igual seguí mi vida, igual me gradué, igual estudié, igual tuve una hija, porque yo luchaba... Sí, pero con esa carga, ¿no? Con esa... con ese peso. Sí, hasta hace tres años que pude como que saber el porqué de mi depresión y mira, o sea, vino paz, tranquilidad, gozo, lo que te dicen dentro de la iglesia. O sea, yo sufría depresión porque como mi papá, él nos demostraba una doble moral, en mi caso era un machismo cien por ciento. O sea, siempre estuve rodeado de machismo y eso lo caracteriza el hecho de que él decía que poseía sacerdocio. Claro. Y que como él tenía el sacerdocio, él era el que mandaba y él nos podía tratar de alguna manera que le gustara tratarnos mal. Por ejemplo, más en el caso de las mujeres. Yo soy la mayor de él, mi hermano mayor, bueno, él es un mamá también, él le puso el apellido, pero como yo era la mayor de él, él siempre dijo, cuando mi mamá incluso, yo creo que fue un error haber comentado eso, mi mamá comentó, cuando tú naciste, tu papá no te quería porque él no quería una niña, él quería un varón. O sea, yo fui como, o sea, y yo con eso crecí. Además que mi papá era. El dolor que arrastrabas. Además yo fui el blanco de mi papá, nosotros somos cuatro. Bueno, cuatro de mamá y después él tuvo un desliz, tuvo dos, pero de los cuatro, y dos varones. El de los cuatro yo era la mayor y yo era el blanco para él. ¿En qué sentido? Cuando era una persona narcisista y manipuladora. Y que hacía él todo lo que yo podía hacer. Si yo me tropezaba, me pegaba. O sea, si yo respondía algo, me pegaba. O sea, yo no era rebelde para nada. O sea, yo era normal. O sea, y todo era un golpe. Y no eran golpes, o sea, eran golpes fuertes. Yo tenía maltrato psicológico, maltrato verbal. O sea, él, las palabras bonitas que él decía empezaban desde la P, M, cosas muy, muy, para una niña de ocho años. O sea, era un maltrato muy fuerte. Y él a veces me pegaba delante de la gente en sus trabajos. Yo desde los nueve años trabajaba con él, porque él no le duraban mucho en los empleados y él tenía negocios con mi mamá. Entonces me llevaron desde, salíamos de clase a trabajar. Yo no podía ser como las niñas de jugar, nada. Yo no. Yo no porque yo tenía que estar con ellos. ¿Tienes obligaciones tan pequeñas? Yo trabajo desde los nueve años, ¿sabes? Siempre. Y recuerdo que mi papá nos decía cuando nosotros decíamos, este es nuestro carro, nuestra casa. Él nos decía, eso no es suyo. Esto es de mi trabajo. Esto es de mi sudor. Cuando ustedes tengan algo, lo dicen. O sea, los papás. Y uno es un niño, o sea, ocho años, siete años, uno dice. Lo entiendes bien, claro, lo tomas. Y además que estás en, claro, es tu sentido de pertenencia, ¿no? Y de posesión también a esa edad para no sentirte abandonado completamente, ¿no? Aferrarse a algo, alguna posesión, aunque sea física, que te dé una inseguridad. Pero, ¿sabes qué pasaba? Que cuando se acercaba algún miembro, estábamos en la capilla, o algo así, él decía, no, esto es de mis hijos, esto es para... Y yo, o sea, una niña, los niños son muy inocentes, los niños, o sea, después decía, bueno, pero tú nos dices que esto no es de nosotros, esto es tuyo. Y yo, ay, eso era el peor pecado que yo podía hacer. Soñaba cachetadas. Exponerlo. Exponerlo. Sí, exponerlo. Golpes duros. Incluso fue tan duro mi maltrato físico durante muchos años que a los 17 años me metieron un peperal del coxi. Yo no tengo coxi en la columna. Cuando me sacan el coxi, que es el último huesito de mi columna, estaba partido en pedacitos. Y el doctor le pregunta a mi mamá, le dice, o sea, yo bailaba ballet. Y en una de las mutuales de las mujeres jóvenes, yo en bailes me caía, y en las mutuales de las mujeres jóvenes me caí, y ahí fue donde empezó el dolor y ahí fue la alarma. Pero cuando me sacan mi huesito en pedacitos, me dice, esta niña tiene atroces y es una niña. O sea, ¿qué accidente tuvo tan fuerte o qué lesión tan fuerte tuvo esta niña para que se le haya partido el coxi en pedacitos? Y mi mamá me dice, no voy a decir que tu papá te pegaba. De una vez me dijo, no voy a decir que tu papá te pegaba porque tú sabes cómo es él. Mi papá utilizaba el sacerdocio y le decía a mi mamá, cuando ella nos defendía, cuando trataba de defenderme a mí, le decía, cállate. O sea, si no, te voy a pegar a ti. Y le insultaba a ella y decía, acuérdate que yo soy el quemado, yo soy el que tiene el sacerdocio. Y eso, y en la sociedad de socorro, recuerdo que siempre enseñaban que no, que la mujer tienes que respetarla. Y claro, mi mamá era converse, mi mamá, aunque no estaba muy de acuerdo, mi mamá hacía eso. Entonces, ella de una vez me llamó y me dijo, no le vayas a decir al doctor, eso, no digas nada, solo deja que yo lo diga. O sea, y mi papá también me amenazó. Y mi papá creyó tanto el cuento de que él cree, él siempre, o sea, no, tú te caes, tú te reventaste eso, fue una caída cuando no es así. O sea, yo estudié también después medicina y obviamente no es así. Fue todos los golpes porque era ahí, en ese lugar donde siempre me daba patada por cualquier tontería. Incluso yo sentí paz cuando, antes de mi mamá morir, mi mamá moría de sorpresa, pero como que ella sentía. Yo estaba en la misión cuando mi mamá murió, porque también fui misionera. O sea, tú teníamos los requisitos completos para ganar el glomormón. Exacto, yo cumplí con, yo tenía una lista, o sea, la lista de qué cosas debía hacer durante toda mi vida. O sea, era una lista para ser feliz, para dar la vida eterna con mi familia. Y mi mamá, antes de morir, me pidió perdón por todos los maltratos que tuve. A mí, ninguno de mis hermanos le hizo lo que me dijo a mí. O sea, me pidió perdón a mí, me dijo personalmente, pido perdón, hija, porque dije que tu papá te maltratara, te insultara, te golpeara y tuviste que operar. O sea, yo ahí me di cuenta, ahí fue una de las, en esa época, que se abrió mi mente y dijo, sí, entonces no fue un sueño. O sea, todo lo que yo viví no era un sueño, porque a mí me decían loca. En mi casa, mi papá me decía, estás loca, estás inventando. ¿Te hacías? Sí, 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 me decían, mira, yo a los nueve años agarré unas cápsulas para tomarme, o sea, para tomarme la y suicidarme. Porque yo decía, ¿por qué? O sea, porque yo no estoy loca, mi mamá me está maltratando, mi mamá me está insultando, yo no tengo la culpa. A los dieciséis años, y no lo hice porque pensé en mi mamá. Pensé en el sufrimiento de ella, y lloraba, y yo le decía, Dios, tío, ¿por qué yo sufro esto? ¿Por qué? ¿Será que yo me tengo que portar mejor? Y a los dieciséis años, también intenté agarrarme un cuchillo y matarme. Y después, en mi casa, era una burla, mi hermano, Mayora y mi papá se burlaban de mí, por eso. O sea, fue una burla que yo después, digo, o sea, era una niña. Pero no te tomaban en serio. Nada. No te tocabas al extremo de quitarte de en medio, no te tomaban en serio. No, entonces, cuando yo iba en la iglesia, para mí era como un ensahogo. O sea, allí trataba de ser yo, porque me... O sea, ¿cómo tienes que ser tu casa para que tú encuentres refugio allí? Exacto. Y allí donde, al principio, durante los primeros años, fue mi refugio. Porque después, cuando tú creces, te das cuenta de todo. Te das cuenta que ahí es la raíz por la cual el machismo estaba al 100%. Cuando pasas ya a las mujeres jóvenes, que te das cuenta de que los jóvenes hacen esto. O que te enseñan que tú tienes que ser perfecta para conseguir un hombre digno. Porque si no, ningún hombre te va a querer si no eres mujer virtuosa. Entonces, claro, mi mamá nos decían, ay, yo me acuerdo que yo llegaba con las clases de mujeres jóvenes. Y decía, no, mamá, tengo que ser mujer virtuosa para poder casarme con un hombre digno. Incluso, yo viví tanto trauma de que yo decía, nadie me va a querer por la familia que tengo. O sea, por mi papá. Nadie me va a querer porque, mi papá tenía mala fama. O sea, nadie me va a querer por eso. Y un presidente este que una vez me dijo. O sea, él tenía, yo lo quiero mucho porque él fue mi profesor del colegio. Pero él era también doble moral. En el colegio él era una cosa. Y todos mis compañeritos lo odiaban. Me acuerdo que me decían, Chávez, él es igual de marmón a ti, pero tú eres muy diferente. Y él fue la primera vez que me di cuenta que todo ese momento era una influencia. No era ninguna inspiración, revelación, nada. Era a dedos. Él mismo me dijo. Entonces, cuando me acuerdo que una vez me comenté en el pasillo, me dice, Estelita, me dice eso. Porque me decían así, tú eres la única y buena de tu familia. Yo no lo digas eso. O sea, es malo. Me dicen, no. Pero va a ser muy difícil que tú consigas a un buen hombre que aceptes por los antecedentes. O sea, por tu papá. Sobre todo. Nos marcaron era porque mi papá, o sea, hacía cosas. Y papá estuvo acumulado. Actualmente él está en otra religión. Pero vive igual. O sea, su religión, doble moral. Sí me escuchaste. Sí, sí. No, no. Lo último, actualmente, ¿qué dijiste? Él está en otra religión. O sea, mi papá no puede vivir sin religiones. Ah. Porque él, mira, él fue acumulado tres veces. No, pero de mi familia, en la religión, la religión, religión, está mi hermana menor, mi hermano menor y mis dos hermanos de papá. Pero mi papá no está en la iglesia. Mi papá está en otra. Porque él fue acumulado de la iglesia. Ya, bueno. Por lo menos algo bueno ya hizo la iglesia, sí. Exacto, sí. Eso es todo lo que tenga en contra, claro. Aparte de enseñarle, porque tu papá, lo que estoy viendo es que tenía una personalidad, como dices, ¿no? Narcisista y manipuladora. Entonces, esa gente no cambia. Y parte, y una de esas personas así de adoctrinada, pues, puede usar eso para hacer más daño posible del que ya hace, ¿no? Si a una persona narcisista le metes una ideología X o confesión religiosa o fe o algo, la acata de manera militar, más o menos. Entonces, flaco favor, ¿no? El de la religión para hacer el mal. Y como no fue encubierto, fue tan evidente que hasta los de la iglesia se dieron cuenta. Sí, y al final se dieron cuenta. Y los comulgaron, porque, claro, daba mala imagen. Porque esos maltratos no tienen que ser descubiertos. No, pero sabes que a él no los comulgaron por los maltratos de mi papá, porque nos hacía a nosotros. No. 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 A él los comulgaron porque, por ley de castidad. O sea, por la ley de castidad, por mis hermanos que aparecieron. Que él los comulgaron por eso. Pero en los maltratos, en ese tiempo había un obispo que maltrataba a su esposa y todo el mundo lo sabía. Entonces, imagínate, porque uno dijera, estoy diciendo maltratada. Yo, por ejemplo, cuando a mí, yo tenía confianza como presidente de Mujeres Jóvenes, trataba de decirle y él me decía, tranquila. O sea, perdónalo. Así, no digas nada. Entonces, al final... Minimizarlo y silenciarte. Exacto. Eso no, eso no, eso pasa. A veces hay que, otra cosa era el lema de mi familia, honra a tu padre. O sea, yo, esa escritura era como ya algo traumático. Honra a tu padre. Ajá. Hasta que yo decía, bueno, pero ¿cómo voy a honrar a alguien que me está deshonrando? O sea, alguien que me está faltando aquí. Sí. Siempre, mira, él siempre nos amenazaba con eso. Pero eso, esa relación que, o sí, eso que crecí allí fue motivo para que después pueda víctima de personas iguales dentro de la iglesia. O sea, por eso. Llevabas arrastrando y, claro, te veías incluso, te podías ver atraída por ese tipo de personas, de patrón, ¿no? De comportamiento. Yo, yo me liberé un poco de eso cuando se fue, perdón, primero a la universidad. También, o sea, como mi hogar era machista y yo era la, yo era la más aplicada, tanto en mi iglesia como en el colegio. Mi papá me ha escogido para que estudiara la carrera que él quisiera. O sea, yo no estudiaba la carrera que yo quería. Y me fui, me mandó a estudiar a la capital en ese tiempo, a Caracas, a ocho horas de mi casa. Yo tenía 17 años. Yo no, o sea, era una niña realmente porque estaba dentro de la iglesia. Y para mí todo, yo ni novio tenía. Yo decía que mi novio tenía que estar a los 18 años. Después sí lo tuve, pero era, él estaba en la misión y o sea, no era algo así. Y casualmente, donde vivía, había la capilla adentro. La capilla, la iglesia siempre me percibió en todos lados. A tres cuadras. Entonces allí, allí ya cuando estaba grande, empecé a ver ya algunas injusticias. Porque ya veía que no solamente era en mi hogar el machismo, sino que era de algo de la religión. Porque tenía amigas que también pasaban por lo mismo. Por papás que eran terribles. Que todo era el machismo. Por esposos que eran terribles. Y yo me quedaba, guau, o sea, no solamente es en mi casa, sino es algo de la iglesia. Porque ya a los 17 años se te va abriendo como que la mentalidad al compartir con personas que no son de la iglesia. Claro. Yo tenía prohibido. Las diferencias, claro. Yo tenía prohibido. A veces, mis mejores amigas del colegio no eran de la iglesia. Pero entonces, mi familia me decían que ellas eran mala influencia. Más bien, ellas me ayudaron muchísimo. Porque yo también fui víctima de bullying, gracias a mi manera de ser tan decaída, tan buenecita. Y cuando me cambié de colegio, yo aprendí. Porque yo no le contaba nada a mis papás de lo que yo podía estar pasando. Porque en la casa no me prestaban atención. Y después, vi injusticias, vi que el machismo era el 100%. Y yo era antimachista, soy antimachista. Y yo decía, no, o sea, no soy feminista completamente, pero sí, o sea, sí defiendo. No todos los hombres son malos. Que determinados hombres, sí, son, claro. Y determinadas ideas religiosas promueven eso. Exacto. Como que está mal hacer tal cosa. O no puedes mirar a un hombre que no sea de tu iglesia. O sea, ahí tenía también, me acuerdo que también en los, a los dos, yo ya había entrado. La mujer joven recibió mi medallón. Y me decía, no iré, jamás nadie. Tienes que ser a un hombre que sea digno, un poseedor de sesambulación, sino un retornado. Y yo me acuerdo que yo tengo diarios que no tenía. Porque me los quemó mi antigua pareja. Me los botó a propósito. Tenía mi diario desde los 19 años hasta los 28. Tenía mis diarios. Y allí en mis diarios copiaba todos mis sentimientos más profundos que como me sentía. Con respecto a cada cosa que pasaba. Recuerda que tuve la confianza con un obispo cuando tenía en la capital donde yo estudiaba. Y le decía por todo lo que yo me sentía mal. De los mal. Y él me decía que no, que él me comprendía. Pero que yo tenía que siempre aprender que el sacerdocio era la mayor autoridad. Y que muchas personas, hombres, no lo sabían manejar. Pero igual tenía que respetar eso. Y yo, bueno, si es así, está bien. Entonces me decían, tienes que buscarte un chico también, me hicieron los tornados, tal. O sea, todo. Como una lista. Y yo me fui a la emoción. Serví. Bueno. Yo tuve como un sentimiento de control. Porque cuando ya yo estaba en la universidad, yo me encontré a mí misma. Yo me di cuenta de que yo no era la niñita, o sea, no era Carmen, la mormona, era muy distinta a lo que yo era realmente. Y no era porque yo fuera rebelde o porque quisiera liberarme, tomar, porque yo actualmente, después de la iglesia, no es como nada. Eso es normal. Bueno, simplemente mi pensamiento era que yo no quería tener una familia porque yo no quería sufrir. Y casarme con un sacerdocio para que me estuviera manejando mi vida. ¿No tenía los suficientes temores, dificilidades como para estar pensando en eso, digamos? Eso era secundario. Exacto. Yo lo que quería era estudiar, 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 formarme más como profesional, salir, pasear. O sea, lo que normalmente hace una joven fuera aprendiendo, turisteando, conociendo. Así. Pero después me acuerdo que yo desde los cinco años quería ser misionera. Pero era porque yo vivía en esa burbuja de la iglesia. Sí, sí. Y además que te inculcan esos deseos. Sí, se lo inculcan. Yo cuando estaba en el instituto, me acuerdo que el presidente de Estaca, de esa Estaca, él nos decía, ya es hora. Bueno, él, ¿sabes qué? Algo que yo después descubrí, que cada presidente de Estaca es candidato a ser presidente de misión cuando depende de la cantidad de misioneros que el presidente mande al campo misional. Entre más misioneros mande, el presidente tiene la posibilidad en algún momento de trabajar en lo que es el sistema educativo. Y si trabaja en el sistema educativo, porque es otro requisito, tiene la posibilidad de ser visto para ser presidente de misión, porque tampoco es inspiración. Claro, claro. Entonces, este presidente de misión, este presidente de Estaca fue presidente de misión a los años, porque fue el presidente de Estaca que envió en mi tiempo, envió 20 jóvenes en un trimestre. Y entre los 23 jóvenes, la mayoría están menos activos ya después. Pero, ¿qué hacía él? Él nos invitaba a una masterclass, algo así, porque él es muy bueno dando las clases. Y ahí mismo nos llenaba una planilla y nos decía, ya vas a llenar los papeles para una misión. O sea, él nos hacía la masterclass de tal manera de que tú entrabas con una idea como yo dije, yo no voy a ir porque ya no quiero ir, quiero seguir terminando mi carrera. Yo llego a hacer la masterclass y todos los que estamos allí, llenamos los papeles para la misión. Y uno de mis amigos, yo recuerdo que él era súper rebelde, a él le regaló un pendrive y una memoria de teléfono para que pudiera ir a la misión. Y yo me quedé así, en serio. Comprando todavía, vamos voluntarios. Entonces después él nos hizo pensar, no, que es bueno. Y yo decía, bueno, verdad, debo dejar, sacrificar lo que yo más amo en este momento, que es mi carrera y en la misión. Y de paso mi mamá se había enfermado. Mi mamá de los que yo tenía 15 años, mi mamá se ha enfermado de una enfermedad genética que también fue provocada por su depresión, porque mi mamá sufría depresión por la vida que mi papá le daba. Y entonces... Y el presidente me hizo creer de que si yo iba a una misión, mi mamá se iba a mejorar. De que mi vida iba a mejorar y que mi mamá no iba a morir. O sea, él me decía eso. Porque yo todavía le tenía mucha confianza y le decía lo mal que yo me sentía por mi mamá. O sea, él me decía que mi vida iba a mejorar y que todo iba a cambiar, que mi papá también iba a cambiar si yo servía una misión. Mi mamá, cuando yo le dije que iba a la misión, mi mamá no estaba de acuerdo. Pero ella sabía que desde niña yo quería. Porque cuando mi hermano fue a la misión, mi mamá dijo que él llegó peor. Mi hermano llegó diferente. O sea, no llegó para bien, sino para mal, pero de ciertas cosas. Y mi mamá decía que ella quería que progresara y que, bueno, si yo tomaba la decisión, me la respetaba. Porque ella sabía todo lo que yo había pasado desde niña. Y que respetaba mi decisión, que iba a ser una buena misionera. Además, ella no apoyaba el que. Mi mamá era media machista también. Porque en mi casa, las mujeres eran las que más hacíamos las cosas. Bueno, yo, porque mi hermana menor era más chiquita. Y las mujeres teníamos que hacer todo. O sea, todo. Y mi mamá incluso me dijo, no, las misioneras realmente no sirven. Y yo, ¿cómo mamá? ¿Por qué dices eso? Y me dijo, porque cuando a mí me enseñaron, yo no sé. Pero yo sé que tú lo vas a hacer bien. Y yo, yo igual, yo le, incluso yo le dije, mamá, estés de acuerdo, no estés de acuerdo, yo voy a hacer bien la misión. Porque es algo, yo sentía que era un llamado. Que si yo no lo hacía, me iba a sentir mal. Y yo voy a la misión, mi mamá muere. Mi mamá muere de sorpresa. El, el, un mes, cuando yo ya llego al campo misional, cuando entro al CCM, mi mamá está mal, ella pide de emergencia hablar conmigo. O sea, ella quería hablar conmigo. Y no, le dijeron que no. Después yo me fui para el mes del día de la madre. Y en mayo, ella, en la misión, mi presidente de misión se molesta, porque mi mamá le está pidiendo el presidente a Estaca, que por favor se comunique conmigo. Que entonces, él me dijo, hermano Chávez, le voy a pasar a su mamá, pero usted sabe que ya usted no va a tener más llamadas durante todo el año. Ok, está bien. Y hablé con mi mamá esas veces, hablé tres veces, y estaba mejor. La tercera vez ya se despidió, que fue donde me pidió perdón, me dijo, porque nuestra relación en realidad, los primeros años fueron muy fuertes. Mi relación con mi mamá era muy fuerte, por lo que ella siempre apoyaba a mi papá. Siempre todo de mi papá. Incluso ella, cuando yo estaba en la universidad, yo nunca tuve la visita de mi familia. O sea, yo vivía sola a la deriva. Pero como yo vivía con el chico de la iglesia, o sea, yo me portaba bien. Y ella muere en junio, unos días después que hablamos, ella muere. Para mí fue sorprendente, pero yo he decidido seguir en la misión, porque yo decía, ¿volver a la casa con mi papá? No, o sea, no quiero. Porque ellos ya se habían separado, mi papá lo había dejado. Mi papá lo había dejado por otra. Pero entonces, ahí, eso fue un problema familiar, porque cuando mi mamá muere, ahí apareció otra vez él a buscar, a quitarnos todo. O sea, yo no quería, yo no quería todavía llegar allá y ver todo eso. Pero yo en la misión, me acuerdo que yo siempre decía que yo no quería casarme, que yo no me iba a casar nunca. Y un misionero me dijo, hermana, ¿usted no ha leído el milagro del perdón? Y yo, sí, sí, lo he leído. Me dice, ¿sabes qué? Hay una parte que dice, que si usted dice y anda diciendo que no se va a casar, es malo, está pecando. Yo digo, sí, pero es que sí, y eso es de, sí, hermana, está pecando, porque usted le está robando el plan de salvación a Dios. Y si usted no tiene hijos, está mal, ¿verdad? Pero yo puedo tener hijos, ¿no? O sea, sin necesidad de tener un esposo. Hay muchas maneras. Y me decía que no, entonces me hacían sentir mal. Y me acuerdo que yo sí soy líder de Sony, usted no puede andar hablando ni diciendo eso, si usted enseña acerca de las familias eternas. Pero ya yo en la misión veía muchas cosas injustas. Yo vi muchas cosas, pero yo ya me, o sea, yo, algo, mi lema personal, mis compañeras, yo tenía compañeras que hacían y deshacían, tenía novios entre los misioneros, y me decían, porque a mí me conocían como la hermana que era más obediente de las normas. Y a veces tenía miedo de estar conmigo. Una vez una compañera me dice, Carmen, Chávez, tú no me vas a delatar. Y yo, mira, yo te voy a ser sincera. A mí me da igual. Yo vine para misión fue a servir. ¿Tú crees que yo dije mi carrera solamente para venir a chismearlo o a romper alguna regla? Yo vine fue a servir, o sea. Sí. Yo no voy a estar pendiente. Sí, o sea, yo no era para juzgar. Yo le digo, yo no sé quién para juzgar. Yo vine a servir porque para mí el evangelio era verdadero. Yo venía a servir y predicar ese evangelio. O sea, no me importaba si rompeaba o no rompía la regla porque yo ya estaba preparada desde niña una persona que era doble moral. Entonces me daba igual otra persona que fuera igual. O sea, me daba igual. Por eso en la misión vi tantas injusticias. Una vez un obispo aún me acompañó en a mí. No sé, me acuerdo muy bien qué fue lo que hicimos, pero no fue nada grave. Nos insultó y nos humilló de una manera que yo le respondí. Y yo le dije que por favor respetara que nosotros éramos mujeres. No, pero él decía, yo soy el obispo, yo sé el que tengo. Y fue tan así que llamó al presidente de Misión para acusarnos de que nosotros le debemos faltar respeto simplemente por decir que éramos mujeres que nos tenían que respetar. Y el presidente de Misión nos hizo que le pidiéramos perdón. Y yo le dije, presidente, ¿cómo le vamos a pedir perdón? Lo tienen que hacer sí o sí. Y nosotros fuimos a pedirle perdón. Yo no lo sentí a mí, mi compañera y yo, pero tuvimos que pedirle perdón. Y él llamó al presidente, sí, ya me pidieron perdón. Y yo odiaba estar allí. Y yo decía, pero ¿por qué? Simplemente por haberle dicho que éramos mujeres y que nos tenía que respetar. Lo que es lógico, vamos, y totalmente normal, sí. Sí, así. Y entonces yo vi esas cosas, pero yo después decía, bueno, no importa, el evangelio es verdad. Como dice, la iglesia es verdadera, las personas son imperfectas. O sea, a mí me daba igual. Yo disfruté mi tiempo de misión. A pesar de todo eso, disfruté mi tiempo de misión. Incluso terminé mi misión, mi segundo presidente de Misión, porque después, mi primero término y quedó el último. Uno de Ecuador, porque el otro sí era venezolano. Él era diferente, como que él era más abierto, como que, ah, daba más confianza, pero él mandó, la mayoría que lo mandó al presidente a su casa. Él era diferente. De esos que tira el pedro y esconde la mano. Y él me dijo, él me habló acerca de un misionero, que, ¿sabes? Que era el, pues bueno, que fue mi actor, mi pareja anterior, fue con el que me casé, me enseñé, y él me hablaba, me decía que lo conociera, que debía ir a terminar la misión, que lo conociera. Yo ya lo conocía, ya tenía como algo así, como que, al último de la misión, nos hablamos, pero, él era miembro desde muy niño, también. Es miembro desde muy niño. Bueno, ya no estaba asistiendo en el inicio. Y, él era rebelde en la misión. Era como, los que dicen rebelde, ¿sabes? En la misión. Y yo no, o sea, yo no quería, yo decía, pero es que, y además, no solamente rebeldía, su manera de decirle, era muy, no era persona agradable, para todo el mundo, pero tenía algo, que, o sea, él supo, él supo llegar a mí. También porque yo era una, porque todavía una persona que no estaba sana, y, y él supo manipularme, porque eso fue lo que él hizo. Cuando lo conocí, cuando empezamos a, a salir ya después que yo tenía mi misión, y antes, unos meses antes, él oraba, y leía la escritura, y me hablaba de la escritura, y decía, guau, sí, es el hombre que a mí había enseñado a los buenos jóvenes que tenía que ser, porque es el hombre perfecto, es, y, incluso, cuando, eh, terminé la misión, al mes, fuimos al templo, y él me pidió matrimonio dentro del templo, y yo, guau, sí, es la persona perfecta, pero, después de pedirme matrimonio, él a los dos meses, él estuvo con una chica, sexualmente estuvo con una chica, y ahí fue con nuestra primera ruptura, porque yo no me sentía mal, yo no tenía mi mamá, no tenía a quién contarle, no tenía a quién decirle, y a él lo habían suspendido, y, y, su familia le había dado la espalda, entonces, como su familia le había dado la espalda, y él empezaba a poner en Facebook videos, para cantarme, porque tenía buen idea vos, cantarme, y decir, no quiero disculpar, no perdonar, es que estaba todos mis amigos del Facebook, y todos me decían, sí, perdóname, sin saber lo que había hecho, pero para mí era fuerte, porque yo era mi mamá, y yo cumplía todo, o sea, la ley castigada todo, y que él haya hecho eso, era como una traición, sí, 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 yo lo acepté nuevamente, porque yo estaba enamorada, y porque yo creía, de que él podía arrepentirse, y de que lo había hecho, solamente que era un joven inocente, claro, nosotros duramos ocho meses de novio, antes de casarnos, pero en esos ocho meses, lo pude conocer, y me di cuenta, o sea, me pude conocer, y aún así, yo no salí de esa relación, pude salir, pero no salí de esa relación, que era una relación, igual que con mi papá, era un maltrato psicológico, y durante, nosotros duramos casi ocho años de relación, y fue un maltrato psicológico, que aguante, sí, claro, es que ella tenía los precedentes de tu papá, sí, 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 pero yo, claro, o sea, un maltrato psicológico, aparte que no, venía en combo, o sea, no era el maltrato, solamente él, era mi ex suegra, su mamá, era una machista, 100%, o sea, peor que mi mamá, o sea, ella, se ve separado de su esposo, pero su esposo, o sea, para, yo no puedo hablar mal de él, del señor, porque es muy bueno, pero ella, ella sí, o sea, tampoco, yo a ella lo respeté durante todo mi tiempo de relación, y acepté que me humillara, me tratara malísimo, porque era la mamá de él, y yo le decía a él, yo no, ¿por qué ella me dice eso? ¿por qué me trata así? o sea, no, porque para ella, ella se metió en nuestra relación, o sea, ella siempre estuvo metida en nuestra relación, ella siempre, y, ella desde el principio, a ella no le pareció, de que me conocían en la misión, de que tuviéramos una relación, porque ella decía que eso era malo, y que como la gente iba a hablar, que como, ella iba a estar con una mujer, o casarse con una mujer, que había conocido en la misión, y eso es mucho, dentro de la iglesia, eso lo atacan, yo fui atacada muchas veces, y nosotros fuimos atacados por eso, porque, ay, qué horrible, ¿cómo le vas a hacer a tus hijos, desde que tú conociste, te pones en la misión? y ella decía, era, ella hacía eso, ella, todo era, no me parece, su frase, la frase de mi papá era, honra a tu padre, y ella, no me parece, no me parece esto, no me parece que hagan esto, estando ya nosotros casados, no me parece, que Carmen trabaje, yo ya había estudiado, y estando casada, yo terminé otra carrera, me gustaba estudiar, porque, me gustaba trabajar, algo que yo digo, bueno, algo positivo fue, de desobreciación, sí, yo me volví adicta al trabajo, pero fue por, desde que niñita trabajaba, entonces yo quería, también ser independiente, siempre, yo no quería depender de alguien, que me estuviera pagando un sueldo, o me tratara mal, como ya, el peor jefe que tuve, fue mi papá, y por eso yo, abrí, o sea, conjunto con mi hermano menor, abrimos negocios, pero, que pasaba con mi, en ese tiempo con el, que era mi esposo, él no era así, o sea, su mamá, lo enseñaba mucho, él no era, una persona de que, de que, tuvieran metas, no, o sea, era todo lo que hacía su mamá, y ahí fui descubriendo yo, después de que se fue, que yo descubrí, que todo lo manejaba su mamá, incluso cuando llegó a la misión, la mamá no quería, la mamá sabía que, yo ya no iba a casa, la mamá no quiso que él trabajara, para no ahorrar, para que él no ahorrara, y no se casara, lo puso a estudiar, cuando él, lo que se era vagar en la universidad, entonces, no quería que él trabajara, y nosotros hicimos, como un emprendimiento, de comercio tarapero, pero, yo no, yo ya trabajaba, pero le ayudé, para que lo hiciera, para que él pudiera tener ahorros, para que él pudiera tener ahorros, y entonces, y al final, no, no lo hacía, porque él, él ya estaba criado así, que su mamá, era todo lo que, la mamá le dijera, él lo hacía, entonces, ya nosotros habíamos ahorrado todo, para casarnos, él, en esos ocho meses, yo pasé muchísimo maltrato, él, cada vez que se enojaba, él sufría de ira, era algo, que él había heridado de su padre, porque resulta, que su padre, también sufría de ira, y, y él, me gritaba, me trataba malísimo, cuando éramos novio, me engañaba, y su mamá, nunca hacía nada, su mamá, como que lo aprobaba, era muy raro, que la mamá, dijera, no le hagas eso, no digas eso, y cuando nos casamos, su, nosotros no nos sellamos, por lo de que él había sido suspendido, y él ya había hecho otras, estaba haciendo cosas, pero yo no sabía, o sea, yo después, de todo, fue que me di cuenta, de que el obispo no quiso, el obispo me decía a mí, Carmen, pero tú eres muy buena para él, y entonces yo también lo veía, como muy discriminatorio, que dijeran que él era malo, por simplemente haber estado suspendido, yo decía, pero yo lo veía así malo, y ellos me decían, no Carmen, déjalo, búscate otro, pero yo igual seguí, yo no me seguí, y como no me seguí, mucha gente habló, y entre esa gente que habló, fue mi papá, yo lo invité a mi boda, mi papá nunca me dio nada, yo lo invité a mi boda, y lo que hizo fue hablar malísimo, decir siempre lo que decía que yo era, desde niña, que yo era una P, y que, o sea, yo decía, guau, soy la primera hija que se casa, y me caso bien, salgo de mi casa vestida de blanco, y aún así habla mal, o sea, yo igual, no me pareció sorprendente, después, en el matrimonio, ya, nosotros, nos tuvimos que mudar, a mi ciudad de nacimiento, porque era otra ciudad, porque él, no buscaba trabajo, porque él, era muy conformista, sí, no era emprendedor, no tenía así, la voluntad, de hacer las cosas, cuando él tenía trabajo, él, él, se aburría rápido, pero no era que la mano, porque él tiene muchos talentos, tiene muchos talentos, o sea, yo siempre decía, tú tienes más talentos que yo, y no las aprovechas, entonces yo decidí, salir de allí, porque ella decía, que la mano influencia, era su mamá, porque su mamá, o sea, su mamá lo atacaba, y al mismo tiempo también, por ejemplo, yo salí embarazada rápido, cuando salí embarazada, fue en diciembre, que su mamá se enteró, su mamá, siempre hacía cosas en diciembre, la traición nacional, ese diciembre, para ella, fue el más deprimente, el simple hecho, porque yo estaba embarazada, simplemente por eso, o sea, yo siempre recuerdo eso, y mi embarazo, ella ni tocaba mi barriga, nada, nada, ella no se preocupaba por mí, y además, como él era el hijo mayor, también, yo digo que era como un celo, como que ella, estaba enamorada de sus hijos, porque ella se había quedado con sus hijos, era algo así, realmente, una relación así, ella era tan malvada, que ella, yo estaba embarazada, y ella comía cosas, con su otro hijo, menores, que bueno, menores, en el sentido, todavía eran grandecitos, pero vivían ahí todavía, comía cosas, y yo me quedaba así, y nada, o sea, yo cocina aparte, ya nada, ningún antojo, nada, ya no me importa, yo me quedaba sorprendida, incluso, cuando ella supo que era una niña, ahí dijo, esa es la niña que Dios me negó a mí, esa es mi hija, y ella decía cosas así, y como que ahí, empezó a cambiar, cuando ella nunca quiso mi barriga, después que supo que era una niña, porque ella tenía puros varones, tiene puros varones, todo era con mi hija, y yo no quería nada de eso, o sea, yo ya tenía como que no las quiero, porque ella me trataba malísimo, incluso ya después que ella iba para visitarme, o nosotros íbamos para allá, ella decía, siempre me decía, es que tú no eres ama de casa, tú nunca ha sido una buena ama de casa, porque tú trabajas, estás pendiente de tu trabajo, el negocio, y yo sí, pero gracias al negocio, yo por ejemplo, le ayudé a que ella saliera del país, y ella no agradecía eso, ella siempre, incluso cuando nosotros, yo decidí dejar al hijo, porque decidí, porque durante ocho años, él me engañó, me maltrató, me hizo muchas cosas, ella dijo de una vez, le dijo a él, se casa, porque él nunca cumplió lo que te enseñaran en la iglesia, que tenía que ser una buena ama de casa, yo dije, ocho años de maltrato, y terminamos fe, porque yo no era ama de casa, y yo me sentía así, es el colmo del machismo, como si vivieran en el medioevo, más o menos, entonces, sí, sí, decía, no entiendo, de verdad, no entiendo, incluso nosotros intentamos volver durante, o sea, yo le dije, para ver, para aceptarlo, porque yo tuve que pasar un duelo bastante, para mi relación, tuve que pasar un duelo bastantes años, para darme cuenta, de todo lo que había sufrido, y yo dependía, psicológicamente de él, o sea, dependía de él, lo necesitaba, y entonces, cuando intentamos, que la mamá se dio cuenta, la mamá le dijo, ay no, porque la mamá le dijo, no, yo no estoy de cuarto, no me parece que vuelva, yo le dije, pero es que somos, cuando él me dijo eso, yo le dije, sabes que no, mejor no, ahí me di cuenta, que ahí no era, ahí me di cuenta, que él nunca iba a cambiar, me di cuenta que él, él me decía, no, él había conseguido trabajo, y todo, o sea, él había sido más independiente, porque ya no habíamos salido del país, y ahí me di cuenta que no, que él igual, iba a ser la voluntad de su mamá, y que a su mamá, para su mamá, nunca le iba a parecer, y su mamá era doble moral, igualito, o sea, su mamá, dentro de la iglesia, ay sí, muy amor, y fuera, incluso, un ex de él, cuando yo recién llegué, a esa ciudad, ella me dijo, ya estaba casada, ya me dice, también piénsalo bien, yo porque, tú sabes que yo era novia de él, antes de irme, antes que él se fuera a la misión, y yo, decidí dejarlo, por su familia, me dice, su mamá, es una bruja, su familia, son discriminatorios, y era así, y yo, boba, no, claro que no, sí, yo ya recibía cierto maltrato de ella, pero decía, no, ella va a cambiar, pero me dijo, él nunca va a ser, independiente, emocionalmente, él siempre va a depender de ella, y es así, hasta actualmente, seguirías casada con él, seguiría igual, y nada habría cambiado, entonces, eso, todo eso, yo decidí, entonces yo seguía en la iglesia, bueno, yo también, después que nos separamos, después ya de la separación, ya dentro de la iglesia, era marcada, ay, la mamá soltera, porque yo me quedé con mi niña, también decidí dejarlo, porque, como, su maltrato, afectaban a la niña, la niña tenía cinco años, ya la llevaba al psicólogo, y la psicóloga me dijo, mire, señora Carmen, su hija está mejor separada, que juntos, porque la niña era chiquita, pero ella decía, como su papá me gritaba, como su papá actuaba, entonces, y él siempre se molestaba, porque yo era muy activa en la iglesia, entonces yo le decía, bueno, pero si tú eres miembro de la iglesia, desde niño, ¿por qué no eras así? O si, simplemente déjala ya, o sea, déjala, porque él lo que quería, él me decía que él quería fiesta, que él no quería casarse, que él quería estar con mujeres, que él quería pasear, salir, y eso lo hizo, o sea, ¿por qué nos separamos? Él lo hizo, él lo hizo, todo eso lo quería hacer, yo le decía, pero entonces, ¿por qué te casaste? Porque él no quería cumplir, solo quería que tú cumplas. Exacto, entonces él me decía, que él me había visto, porque él me veía como, o sea, yo era como un trofeo, algo así, como que, él todo el día, lo habían marcado como, la mujer florero, sí, y al final, yo me cansé, yo me cansé, porque él se reía, tú nunca me vas a dejar, o sea, pero era, y al mismo tiempo, estaba todavía, no me trataba de mi papá, porque todavía mi papá, también trataba de, o sea, de meterse, de decir cosas, y yo, yo sufría, o sea, yo sufrí mucho, esa cosa, de mi papá, la cosa de él, la cosa de la mamá, entonces todo, y en la iglesia también había, líderes, que, o sea, que todo, ya yo era, ya era presidente de la primaria, fui presidente de los jóvenes, entonces, en las, las reuniones de consejo, las hermanas, no teníamos todos ni votos, no podíamos decir nada, porque todo era, o sea, entonces yo decía, pero, vivo en un machismo, ahora ya lo vivo en la iglesia, porque ya estoy grande, ya, esa dulce que sentía, en la iglesia, ya no lo siento, o sea, cuando me separo, que ya llego, llego a otra, comienzo la vida, o sea, llego a otra papilla, llego a otro lado, porque no decidí seguir en la iglesia, porque yo creía que la iglesia era verdadera, ahí me ven mal, por ser mamá soltera, y el esposo, dónde está, y por qué lo dejaste, simplemente porque usted maltrataba, me decían las sociales, pero hermana, yo también, yo también viví un mal rato, sí, había una hermana que me dijo, mi esposo me engañó, y yo lo perdoné, y seguimos adelante, y yo, yo decía, pero yo no soy así, entonces todos me hacían sentir mal, el obispo, yo no podía entrar a adultos solteros, nada, yo no podía entrar a eso, así que a mí me pusieron, con llamamiento, o sea, llamamiento para que tú no entres, ni a casado, porque no eras una buena influencia, ni a adultos solteros, porque tienes una hija, y yo no tenía 30 años, yo era una joven, entonces, no podía hacer eso, y con los adultos solteros, ellos se crían jóvenes, a pesar de tener más de mi edad, o sea, ay, no, pero tú ya conoces más, porque tienes una hija, ajá, pero el hecho de que ya no tenga una hija, no quiere decir que conozcas más de la, o sea, conozco más porque he estudiado, y todo eso, pero siempre hacían comentarios así, siempre hacían comentarios discriminatorios, pero a mí no me importaba, porque yo decía, yo no vengo, desde chiquita, decir, yo no vengo por los comentarios de las personas, yo vengo por la iglesia, yo vengo por el Evangelio. Igual que hiciste tu misión, fijándote en las prioridades, igualito, que dirán, claro, y cuando yo me sentía mal, yo iba al templo, yo mira, era activa 100%, yo iba al templo, y había una imagen, un cuadro de Jesucristo, cuando la mujer, le tiran piedras a esta mujer, Jesucristo le da la mano, y yo me sentía como eso, yo, mi relación con Dios y Jesucristo, nunca han cambiado, yo me sentía que él estaba ahí ayudándome, apoyándome, y yo iba al templo específicamente a eso, a sentirme mejor, porque ya dentro de la capilla no me sentía bien, ya dentro de la actividad de la iglesia no me sentía bien, o sea, no sentía paz, yo sentía paz ahora, era con mi trabajo, o sea, con mi trabajo y con mi hija, pero yo quería sanarme completamente, para que a mi hija no le pasara lo mismo, porque yo decía, yo estoy repitiendo lo que repitió mi mamá, o sea, no quiero, quiero buscar la manera, y yo creía que dentro de la iglesia lo encontraba, y no era así, o sea, ya yo me sentía ahogada por los comentarios, tenía amigos, amigos, porque, o sea, yo no los juzgo, porque ellos también vienen con esa doctrina, y me decían, Carmen, pero vuelve con él, o sea, vuelve, para que no seas, vas a estar como que la soltera, la, que es la mamá soltera, la divorciada, no, o sea, vuélvete, y había otros, o sea, siempre había como una discriminación, yo conocí a un chico, que me lo presentaron una muchacha, él era, era convert, recién, recién bautizado, y, la, la familia que lo, había patronizado, los, los padrinos, como decir, que aquí ya, aquí en Bru, los padrinos nos decían, que yo era una mujer con hijos, y que yo ya conocía cosas sexuales, y que yo podía pervertirlo, cuando él ya era un hombre adulto, que era el recién converso, y entonces, él ya me contaba sus experiencias, todo lo que había pasado, en su vida adulta, y ellos decían eso, o sea, no puedes salir con ella, tienes que salir acompañado, porque es un amor, sí, sí, como tú ya estás marcada, ya, estás demasiado vivida, ¿no?, y ellos pueden estar, pero kilómetros, pero tú, como ya tienes cierto kilometraje, ya no, ay, de verdad, entonces, incluso, el hermano, una vez nos invitó, más o menos, a una cena, yo estaba saliendo así, con él, y, y nos invitó, y me, me pidió, mi número de, de la iglesia, mi número de, el número de miembro, para revisar, mi árbol genealógico, y para revisar, si yo estaba todavía sellada, y por qué, yo decía, pero que tiene que, o sea, así, claro, y, y me investigó, y me investigaba, que, cuando el muchacho, el muchacho, estaba siendo bautizado, porque él mismo me decía, por interés, porque necesitaba ayuda de la iglesia, pero no creía, incluso, yo conocí esta página, gracias a él, él una vez me dijo, Carmen, yo no sé cómo tú lo vas a tomar, pero mira, yo sigo este canal, de esmormones, y conocí a Aarón, en todos sus testimonios, y ahí fue la primera vez que yo dije, existen esmormones, o sea, siempre nos decían, no, que dejan la iglesia, porque los miran feo, porque si yo tenía amigos que habían pasado eso, pero cuando yo, la experiencia, era tabú, eso, ser exmormón era tabú, yo también, cuando salí de la iglesia, dicen, hay exmormones, sí, pero yo me tengo, tengo que encontrar una manera de comunicarme, como que, yo también soy exmormona, que no sepa nadie, sí, pero era algo tan, que ya se manejaba, y ahora, menos mal, podemos decirlo a voz en cuello, ¿no?, que somos exmormones. Exacto, yo, yo me acuerdo que él me lo mostraba, y yo me sentí mal, yo, o sea, yo, yo digo que, si él me escucha, le pido disculpas, porque yo fui muy grosera con él, porque decía, o sea, ¿por qué tú me, yo le dije, qué le pasaba, que qué, por qué él me mostraba eso, o sea, a mí lo que no me parecía, era que él buscaba la iglesia por interés, y decía, bueno, si tú no estás de acuerdo, no te bautizaste, o sea, ¿para qué te bautizaste? Eso es lo que a mí no me parecía, porque yo trato de ser siempre honesta en todo, y, y siempre eso me lo enseñó mi mamá, entonces, le decía, si no quieres la iglesia, no, pero, una vez, nosotros terminamos, porque él se metió con los del profeta José F. y dijo algo así, como que, me voy a, algo mal del libro mormón, y yo terminé con él, porque una cosa son, como dices, las personas, pero los líderes, los santos, el nombre del profeta, que restauró la iglesia, esos eran para nosotros, casi deidad, eran sagradísimos, totalmente, entonces, claro, como yo, a pesar de todo lo que había pasado, en ese, toda mi vida, yo sabía, la disconancia, sí, yo me acuerdo que yo lo dejé, y acuerdo que, ajá, después que nosotros terminé, que yo lo terminé de eso, él estuvo detrás, y me dijo, no, yo sí voy a forzarme, por hacer las cosas bien, de la iglesia, después ya no quise, ya, ya a mí se me fue el encanto, simplemente, por el hecho de que él se metió con el profeta, y con el libro mormón, entonces, después, yo seguí mi vida, seguí trabajando, y, creo, después me mudé de ciudad, bueno, pues llegó la pandemia, y, después conocí a un, a un chico, que él también era doble moral, porque había sido un misionero, y él me invitaba a que le enviara fotos desnudas, y yo decía, pero, o sea, no entiendo, y, después le andaba predicando el evangelio, de otra manera, entonces, yo decía, no entiendo por qué hacen eso, o sea, no entiendo, y, normal, yo después, no, yo no quería, después, me invitan, a mí siempre me invitaban a salir, los solteros, siempre me invitaban a salir, pero siempre, algunos me decían, ay no, hubo un chico que me dijo, ay no, pero lo malo es que tú, tienes una hija, y ya te casas, ya te habías casado, por primera vez, y ya te habías casado, o sea, siempre decían, ay lo malo es que tú trabajas independiente, y no vas a estar pendiente, de la casa, hubo uno, que sí me dio mucha risa, que me preguntó, ay mi, ah no, hubo uno que me dijo, ay mi amigo, me dio tu número, no, me dio tu facebook, para escribir, te dio, primero, quien te dio, yo le escribí, qué te pasa, o sea, por qué tú estás dando mi facebook, me dice, y de paso, él me dice, este, me escribió, me dio tu facebook, tú eres muy simpática, ay tienes hijos, ¿sabes por qué? porque yo quiero una mujer que tenga, que sea fértil, para que podamos tener más hijos, y era un chico, no, porque tú sabes que yo tengo el cesardocio, y yo dije, ¿qué le pasa? o sea, ya ahí en ese momento abrí los ojos, que nada que ver, y ahí fue donde ya empecé a buscar la página, después aquí se mormona, me di cuenta, de que, la versión de la primera visión, era muy diferente, a la, bueno, ya yo tenía amigos en Estados Unidos, tengo amigos en Estados Unidos, y ellos, una de mis amigas me dijo, ella dejó la iglesia primero que yo, me dijo, Carmen, yo fui a la biblioteca, porque hablaba ya inglés, de la iglesia, y vi cosas muy diferentes, leí cosas muy diferentes, a lo que nos enseñaron allá, en Venezuela, y yo, ¿cómo? me dice, búscalo, pero yo no le hice caso, yo dije, ay, voy a orar por ti, voy a, porque no creo, yo me sentía mal por ella, porque ella dejó la iglesia, se divorció, claro, incluso ella se divorció de su esposo, y a todo, yo decía, no, porque ella va a dejar eso, si su esposo era bueno, pero ella también vivía una vida como yo, pero aparentaba otra, entonces yo la juzgué a ella, por el hecho de que ella dejó al esposo, y que ella me decía eso, fue la primera, la única persona que juzgué, y la juzgué mal, porque yo me sentía mal, porque yo conocía al esposo, y yo lo veía como, él fue el presidente de Estaca, y nosotros fuimos amigos, desde los adultos solteros, cuando yo estudiaba, entonces yo lo veía como que, bueno, pero si él es bueno, imagínate, mira la experiencia que yo viví, con mi esposo, y fue malísima, y después me acordé, con la pesquisa mormona, vi todos los libros que ella me había dicho, que ella me había dicho, de la visión, ella me dijo lo del sombrero, y yo después lo leí, y yo, wow, y también estaba en la biblioteca de la iglesia, yo dije, wow, no puedo creer, es verdad, y ahí yo me sentí, estafada, yo dije, wow, ¿por qué? porque yo siempre he practicado la honestidad, yo fui a enseñar a la misión estafa, fui a estafadora, y está mal, porque se supone que yo fui a la misión, y yo enseñaba, y ayudaba a la gente, y se resulta que yo no estafé, o sea, no sé, pero lo enseñabas convencida, ¿no? no eras consciente de que todo eso era mentira. Y también algo que a mí me ayudó a instar a buscar esa página, no fue tanto mi amiga, sino fue por ejemplo la depresión, porque yo seguía con la depresión, yo seguía, a pesar de que a mí me vayan sonriendo, y o sea, yo no estoy en la depresión, yo me quería matar, yo decía, bueno, ahora, como a mi hija me mató con mi hija, o sea, era cosa fuerte, y después conocí a una amiga que era psicóloga, y yo decidí decirle, o sea, necesito una terapia, y ella me ayudó, y fue poco a poco, fue casi un año hablando con ella, e inclusive me toca el tema de la religión, me dice, yo no me meto en religión, porque yo respeto la religión de cada paciente, pero siento que la tuya es una secta que lava el cerebro, así me dijo, y yo en ese momento no me sentí como que ofendía ni nada, yo dije, me dice, Carmen, evalúa, porque todo lo que tú has sufrido, lo has sufrido desde que tú, o sea, tú eres, has sido miembro de esa iglesia, tú no conoces más nada que no sea miembro de la iglesia, que no sea fuera de la iglesia, y tú has sufrido, o sea, no creo que sea este bien, y ahí fue que me fui dando cuenta, y fui, sabes, descapando, yo bloqueaba, yo bloqueé durante mucha infancia, muchas cosas, que ella me fue, en sueños fui desbloqueando, la terapia te ayudaba mucho, en los sueños tú vas desbloqueando cosas, y ahí me di cuenta de todo, o sea, cuando yo decidí, no voy a ir, yo incluso, también después de la pandemia, yo me mudé de ciudad, o yo estaba en una provincia, me mudé de ciudad, y ahí fue donde ya la iglesia, yo no sabía dónde estaba, y no iba, porque la pandemia ya se había, ahí era virtual, y fue una buena ocasión, para yo dejar todo, porque yo me fui dando cuenta, de toda injusticia, de que todo era falso, y yo decía, ajá, y el sacerdocio, y todo eso, mi hermano mayor también, mi hermano mayor siempre, él no era muy activo nunca, o sea, después de la misión, él no fue muy activo, él iba, no iba, porque él, si le gustaba sus cosas, pasear, rumbear, todo eso, mujeres, entonces no era muy activo, ya él no estaba activo, yo sí, y él se sorprendió, que me decía, bueno, pero si tú eras la más activa de la casa, y tú eras la más completa, imagínate, entonces ahí fue donde yo le presenté, a la pesquisa normal, yo le dije, mira lo que hay, y él también se sorprendió, y eso fue la razón por la que yo ya le dije, no, o sea, no voy a seguir, y yo me curé completamente de la depresión, aprendí a perdonar, por ejemplo, mi papá yo lo perdoné, o sea, lo perdoné a pesar de mi papá, sigue siendo la misma persona, nunca va a cambiar, nunca se va a dar cuenta, nunca, cuando ya mi hijo trata de hablar con él, y si no, y si es pelea, mejor déjalo así, simplemente dile, te perdoné, o sea, yo lo perdoné, yo no siento ni odio, ni rencor hacia él, pero tampoco siento amor, o sea, no puedo sentir amor por una persona que me maltrató mucho, y una cosa es perdonar, y otra cosa es sentir amor, sería como negar todo lo que te ha pasado, ¿no? todo lo que te ha hecho, y claro, incluso también, empecé ya a abrirme más, por ejemplo, ya con mi ex suegra, puede decirle lo que ella sentía, lo que yo sentía, como ella me envió, y como estuvo mal, y alejé, o sea, igual ellos nunca, ellos no cambian, porque ellos con mi hija nunca han estado, no han sido, ellos quieren manipularla también, pero ella ya es una niña de otra época, y decidimos bloquearlo, y decidimos sacarlo de nuestra vida, por su bien, porque ellos querían hacer lo mismo con ella, o sea, ellos nunca van a cambiar, y yo les enseñaba que debemos perdonarlo, o sea, que debemos perdonarlo, así ellos no piden perdón, así ellos no se den cuenta, de que las cosas están mal, o sea, es igual, que mejor, así, y así puede cambiar, así puede conseguir paz y tranquilidad, y alejarme, yo pensaba, que con muchas personas, les causa, un duelo, yo viví, yo creo que yo viví, mi duelo durante todos, durante muchos años, que ya cuando yo salí de la iglesia, a mí ya no, yo sentía paz, no ir a los domingos a la iglesia, yo sentía paz, yo entregaba mi diezmo, hasta hace tres años, o sea, yo no extraño nada, yo veo una capilla, y nada, o sea, nada, yo veo a los misioneros, mi, 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 exacto, como nada, porque yo digo, bueno, esa es una secta, o sea, no, no es algo, tengo amigos todavía, al menos, tengo un amigo, una pareja, que ella todavía está activa, ella es antiparabólica, ella le da igual, pero ella está activa, por sus hijos, pero su esposo no, su esposo sí bebe, su esposo, ellos, esa es la decisión que ellos tomaron, ellos decidieron vivir así, o sea, ella, ella dijo que ella lo aceptaba así, que eso era lo mejor para su matrimonio, porque él dijo, yo no voy a fingir más, yo no creo en la iglesia, yo no creo en nada de eso, pero yo respeto que ella lo aceptó, entonces, ellos decidieron así, y cuando yo los veo, nunca tomamos, nunca, de repente, porque fuimos, mismos compañeros de misión, nos acordamos de algunas cosas, pero, del resto, no tomamos temas, ni les cuento nada, nada, del tema de la religión, nada, otros amigos, que si, por ejemplo, mi familia, mis hermanastros, siempre, ay, que tienes que arrepentirte, o sea, los ignoro, realmente, yo los quiero, pero los ignoro, porque yo veo que uno de ellos, se separó recientemente, y está sufriendo mucho, y eso es otra cosa, dentro de la iglesia, todo es, entre más sufren, más te heredas el reino de Dios, sí, entonces, sí, pero bueno, hay que respetar, yo creo que el proceso, de duelo, de cada quien, no, no podemos llevar, el duelo a todos a la vez, no, unos, tú estás acabando, estás en cierta etapa, o estás repitiendo el ciclo del duelo, constantemente, hasta que cada vez vas mejorando, pero otros pueden estar en la etapa básica, no, de la ira, de la negación, y pueden estar así años, no, porque cada cual, tenemos circunstancias distintas, y lo vivimos de distinta manera, sí, por ejemplo, en mi caso, yo viví mi duelo dentro de la iglesia, no sufría, por lo desprecio, pero cuando yo ya me di cuenta que no, o sea, yo empecé a buscar, a leer, a ver, y me dije, ya, lo que me habían contado es verdad, o sea, no, yo me salgo definitivamente de esto, a pesar de que de otras personas puedan decir, no me importa, porque igual yo trabajo, bueno, yo decidí ya, pues, conseguir, rehacerme nuevamente, reiniciarme, tengo una pareja, tengo un bebé, de once meses, él ama mucho a mi hija, él la quiere como su hija, o sea, tengo una familia sin necesidad de tantas cosas, o sea, ambos creemos en Dios. Tantas promesas, que esto, que lo otro, lo que es la eternidad, que bla, bla, exacto, o sea, tan lejos de todo eso, incluso una persona que yo nunca de infancia, me iba a imaginar una persona que no es miembro, una persona que no fuma, una persona, pero es una persona buena, o sea, que es lo importante, una persona buena, una persona trabajadora, y que comparte los mismos valores, ¿no? Exacto, que es diferente, los mismos valores, que realmente, que uno le enseña, bueno, en mi caso, que me enseñó mamá, que no le enseñó mamá, porque era la más primordial en nuestro hogar, pero, puedo decir que estoy, en las salas, exacto, y es algo importante, porque yo trabajo, durante, toda la mañana, durante, y él me ayuda a gastar con el bebé y con mi hija, y después él se va a trabajar, entonces, él me, yo obtengo metas, metas, hago esto, y él me apoya, en cambio, en cambio, anteriormente, yo decía algo, me decía, no me parece tampoco, no está mal, te estaban poniendo la zancadilla constantemente, ¿no? Y lo peor es que de tu propia familia, mi propia familia, después la pareja que tenía primero, mi esposo, o sea, todo, todo, siempre, siempre era mirarme mal, envidia, y siempre, aún dentro de la iglesia, cuando uno hacía algo, o uno resaltaba, no, porque es mujer, por eso yo, soy feliz, tengo amistades, exacto, y es muy machista, yo tengo amigas, que ellas no serían mis amigas, si yo siguiera dentro de la iglesia, porque viven su vida diferente, entonces, yo digo, bueno, o sea, la iglesia me hace mucho daño, en el sentido machista, y actualmente todavía, o sea, mucho, respeto a la gente que sigue dentro de la iglesia, porque bueno, ese es su, ellos quieren seguir ahí, bueno, o son felices, o simplemente quieren seguir engañados, bueno, allá ellos. La idea, no meterse, ¿no? Como muchos que salen de la iglesia, y bueno, es ir a los muros de los demás, a decirles lo equivocados que están, eso sigue siendo muy mormón, al fin y al cabo, decirle a la gente lo que tiene que hacer, yo de verdad, es algo que veo, causa de mi impopularidad también, ¿no? Que no circulo en sitios de la iglesia, ahí diciéndolos que no, que estás equivocado, que no, porque bueno, cada cual le llega su época, y además que no soy quien tampoco, para meterme en la vida de los demás, si alguien llega a mí, pero no es ir yo a ciertos lugares. Exacto, no es como atacar, porque al final vamos a hacer lo mismo que ellos hacen, muchas veces cuando ven un meme o un post, que pusieron un testimonio, de una vez te dicen, ay, te has equivocado, ¿qué te pasa? No vas a heredar el reino de Dios, también, si uno hace lo mismo, como que, ay, tú eres el que te has equivocado, mira, tantas falsedades, no, o sea, cada quien, ya uno decidió salirse, y uno sabe el por qué, uno debe vivir tranquilo y paz. Y si sacas o difundes cierto material o compartes algo, es, vamos, al aire, el que lo pilla, lo pilla, y el que no, no, y o sea, te dejan seguir con tu vida, ¿viste? Exacto. Pues mira, qué increíble, qué apasionante tu historia, ¿no? Tantos matices y tantas cosas que yo creo que van a enseñar muchas cosas a las personas, sobre todo la valentía, que pese a estar, haber llegado a tocar fondo, porque yo creo que has tocado fondo en muchas etapas de tu vida, y desde muy pequeña, ya estás, has pisado, digamos, como en el fondo de un pozo, ¿no? Oscuro, donde uno vive lo que mencionas, la doble moral y todo, haber salido de todo eso, y superado matrimonios tóxicos, familia tóxica y todo, es, vamos, una lección de resiliencia que yo creo que es para tomar en cuenta, realmente, y decir a todos que sí se puede, no sé cómo lo ves tú, y qué le dirías a las personas que nos están viendo, bueno, al margen de lo que te van a juzgar, te van a juzgar igual, pero bueno, al que quiera recoger algo de tus palabras, ¿qué les dirías? ¿Sabes qué? Anterior, cuando yo te dije la primera vez, que quería, yo todavía estaba indecisa, porque decía, muchas personas me van a juzgar, yo todavía me sentía mal, yo todavía estoy en ese duelo, ya ahorita no me importa, porque yo igual ya trabajo y con mi hija, no importa, pero yo lo hago, pero yo lo hago, yo no tengo nada, exacto, igual nadie me paga, nadie, yo lo hago, o lo hice, para ayudar a personas que de repente, están en ese proceso que estuve yo, y que no tenían una mano amiga que les dijera, o sea, sal de eso, tú puedes, hay una vida después de eso, o sea, no importa que te juzguen, no importa que te critiquen, yo lo hago sobre todo por las mujeres, que viven maltratos, y que creen que porque esa persona, o su pareja tenga el sacerdocio, puede más que ellos, claro que no es así, o sea, claro que no, o sea, las mujeres también podemos seguir adelante, las mujeres podemos avanzar, y Dios, sobre todo Dios, nunca nos abandona, yo, por ejemplo, yo personalmente todavía, yo creo en Dios, y Dios fue el que me dio la fortaleza, de dejar eso, y seguir adelante, o sea, yo voy a amarlo, y le agradezco, y eso, esa para esas personas que, que tienen esa, están como que, sí y no, o sea, tomen la decisión que tomen, igual Dios, Dios va a estar siempre, o sea, Dios no es mormón, no es diestativo de Eva, Dios no es evangélico, Dios es para todas las personas, que deciden creer en él. Es para la gente con fe, como dices, y si tú la tienes, pues, ¿quiénes somos para decirte que no, no tengas? Claro, hay personas que no creen, o sea, creen en un universo, tengo amigas que creen en un, en un universo, en el dueño de un universo, creen, o sea, yo tengo amigos de varias, varias creencias, y respeto, o sea, crea lo que tú creas, igual, lo importante es que creas en ti, o sea, lo más importante en todo es creer en ti, en que tú puedes valorarte, y que tú puedes salir adelante, eso es lo más importante. Pues muchísimas gracias, Carmen, de verdad, ha sido algo que en ciertos momentos, se te hace un nudo en la garganta, ¿no?, al contar ciertas cosas, pero yo creo que, para los que nos están viendo, y tanto para ti, y para mí, lógicamente, es algo liberador, y es de un sumo aprendizaje, y ver que sí se puede salir de este tipo de dinámicas, ¿no?, destructivas, y nada, desearte todos los éxitos del mundo, yo tengo lo que tengo en fe, es en ti, que vas a lograr todo lo que te propongas, porque es, no es como decir, ay, que se cumplan todos tus deseos, no, es que tú los cumplas, que tú los cumplas, y si más, si estás acostumbrada a trabajar, pues, eso que te lleva, ¿no?, y sí, para salir adelante, eres una superviviente nata. Muchísimas gracias a ti, porque tienes este programa, que también ayuda, que podamos dar, tener una voz, y podamos dar nuestras experiencias, sin juzgar, sin nada, o sea, es algo que a nosotros nos pasó, y que vamos superando, y que otras personas también, a mí me ayudó en varios de los videos que vi, o sea, me ayudó, y pude estar igual de acuerdo. Siempre hay comentarios negativos, pero uno no siempre, sí, sí, los va a haber, y en el tuyo también lo sabrá, y los que tal vez se cortan de comentar, para no quedar tan tóxicos, pues, se aguantan, ¿no?, pero bueno, ya sabemos que hay de todo, pero, claro, hay que estar seguros de sí mismos, no tener en cuenta esa, esa negatividad que pueda venir de allí, así que, nada, yo te deseo lo mejor, y ya nos estamos viendo. Ya. Las oportunidades, un besito, un abrazo. Listo, chao a todos. Ya, cuídate. Chao a todos, cuídense, chao. Chao.